César Bono, ya no tendrán que operarlo de la vesícula. Eso está muy fantástico. Y él asegura que se trata de un milagro. ¿Cómo no? ¡Ay, qué bueno! Don César Bono comenta en exclusiva para hoy que de manera sorpresiva se le salió la sonda biliar y ya no tendrá que regresar al quirófano. Pues es que ya no tengo sonda. ¿Ya se la quitaron? Sí, que me salió. Se me cayó. Junto a la cama de ustedes, bueno, no, mía nomás, hay un buró y entonces la sonda tiene ganchos como de ropa y yo la ponía en el cajón. Entonces me levanto y volteo para sacarla para ir al baño y veo la sonda en el piso como víbora, enredada. Destaca que sus médicos se impactaron al tratar de volver a colocarle la sonda. Y llega el cirujano y dice, te voy a poner la sonda. Le digo, ok. Y trata de ponerla. Le digo, ay, 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 ay. Y trata de ponerla otra vez. Y dice, ya te cicatrizó. Y le digo, ah, caray. Y le digo, ¿y la vesícula que me ibas a sacar? Y dice, ya no te la voy a sacar. Entonces, la sonda se salió sola y ya no me van a quitar la vesícula ya. Y atribuye su mejoría de salud tras ocho infartos a un milagro. Yo soy creyente. Mira, no sabes lo que recé la noche anterior a ver al doctor porque decía yo, ya que me operen, ya que me quiten eso. Oye, la tuve desde marzo hasta ahorita, la sonda. Caminaba yo ya como astronauta porque como traes mangueras, no caminas derecho, sino que andas viendo los muebles para no atorarte. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz.